La mejor programación y el impulso a los espectáculos que presenta el Templo de la Salsa. Bien, señoras y señores, definitivamente ha llegado el momento, la segunda parte de este magno espectáculo. Aquí, en la primera sala de eventos, nosotros queremos recibir a una persona que hizo su inicio con la orquesta La Selecta para los que no saben, grabando la cosquillita. Willy Rosario, Eddie Palmieri y todas aquellas grabaciones. Un solista muy destacado, que su escuela fue la orquesta del Rey de la Finca, Willy Rosario. Así es que, sin más preámbulos, vamos a traer esta tarima al salsero de los ojos verdes, Tommy Pagas. ¡A toda Cuba le gusta! El ambiente de Guaracha apretará a las muchachas, lo mismo que el marañón, que me dice de un danzo, de una rumbita caliente, de un guatella lleno oriente. De esa caliente región, allá va mi inspiración, desde mi Habana querida, es de allí la preferida, pero mujer de mi corazón. Allá va mi inspiración, desde mi Habana querida, es de allí la preferida, pero mujer de mi corazón. Por eso me pica aquí, y voy a rascar de allá. Te lo repito, si me pica por aquí, chiquita, yo me rasco por allá. Por eso me pica aquí, y voy a rascar de allá. Esta noche con la banda de Rosario, y curándome, aquí en Panamá. Por eso me pica aquí, voy a rascar de allá. Pero me pica por aquí, me rasco por allá, chiquita, y no me puedo controlar. Por eso me pica aquí, voy a rascar de allá. Esta noche en Panamá, se acabó la salsa monga, lo que traigo es salsa tradicional. Por eso me pica aquí, voy a rascar de allá. Pero me pica, pero me pica, me pica por aquí, y yo me rasco por allá. Por eso me pica aquí, voy a rascar de allá. Esa trigueña mira un día de oriente, en una manera exclusiva de rascar. Pero me pica aquí, voy a rascar de allá. Pero me sube, pero me sube, pero me sube, chiquita, por aquí, y yo me pica por allá. Por eso me pica aquí, voy a rascar de allá. ¡Nazca que nazca! ¡Y pica que brinca! ¡Mi libertaria ya llegó! ¡Mi libertaria ya llegó! ¡Mi libertaria ya llegó! Pero repito, me pica por aquí, chiquito, y yo me rasco por allá Por eso me pica aquí, voy a rascar, cuando me halla Cuando, cuando, cuando me pica en la espalda, nena, yo me rasco en la rodilla Por eso me pica aquí, voy a rascar, pero me pica por aquí, me rasco por allá Y no me puedo controlar, por eso me pica aquí, voy a rascar, si es que me sube chiquitita Si es que me sube esa piquiña, salta, y no me puedo chiquita, control Por eso me pica aquí, voy a rascar, tú para mí, tú para mí, tú para mí, tú para mi chiquita Y no me pica aquí, voy a rascar, por eso me pica aquí, sí, y yo me voy a rascar allá Por eso me pica aquí, voy a rascar, pero me grita salta por tu vida, lo que quiero es que regreses tú Y aquí me vuelve a rascar, pero me pica aquí, voy a rascar, que ya, vamos ¡Ahí, haí!